Perdóname mi vida no lo quise hacer Fue un impulso y un error a la vez Estoy arrepentido de este gran dolor Que le he causado a tu corazón Yo sé que esto es muy duro para ti Y por tal razón lo quiero remediar Me duele tanto verte sufrir Cuando tú mereces solo sonreír Si con el tiempo sana tu herida Y en mis promesas puedes confiar Voy a llevarte al cielo mi vida Y en un beso mi corazón te voy a entregar Perdóname mi vida no lo quise hacer Fue un impulso y un error a la vez Estoy arrepentido de este gran dolor Que le he causado al corazón Yo sé que esto es muy duro para ti Y por tal razón lo quiero remediar Me duele tanto verte sufrir Cuando tú mereces solo sonreír Si con el tiempo sana tu herida Y en mis promesas puedes confiar Voy a llevarte al cielo mi vida Y en un beso mi corazón te voy a entregar Y en un beso mi corazón Te voy a entregar Te voy a entregar